La Patria para mí es mi corazón, mis ojos, mis padres, mis amigos y el trabajo, mi corazón porque la amo, mis ojos porque es todo lo que veo a mi alrededor, mis padres, mis amigos y el trabajo, mi esperanza, porque unidos somos quienes le damos luz, vida y esperanza a este país llamado El Salvador.